Y hoy te pregunto por qué dudas hoy lo que hago, lo que yo hago Hermosas, ya estoy lista para irme para la iglesia a limpiar la iglesia Ya estoy lista, ya recogí un poquito aquí Los niños aquí quedan Hoy es sábado, feliz sábado para todos los niños hermosos Está súper cómoda, miren me puse unos leggings, déjenme lo muestro Me puse unos leggings negros, estos zapáticos que son bien cómodos para limpiar Y esta camisa roja Ustedes saben Y nada mis chiquillas Vamos a ir a hacer eso Al templo Sacar todo esto Yo llevé detergente ayer, pero en la iglesia hay detergente No es necesario llevar todo este detergente Déjenme, vamos Quería ir al dólar, te voy a comprar los stickers de la uña que les mostré Quiero ver si pasó por allá A ver, a ver, a ver cómo nos va Dile que tú lo compras No, ya sé que todo eso te llegó Dime, ¿cuál me va a dar? Este Ninguno Te doy tres No, son cinco, porque yo tengo cinco amigas en la iglesia Y si no lo quieren Te lo devuelvo para atrás Yo quiero una dona Sí Este Pero mami, ¿para qué tú quieres esto? Mira, esta me la ruyeron, esta no la quiero Mira, alguien se cogió un pedazo, yo quiero una nueva Son demasiado, mami, tú deberías de darme cinco O más Ok, um ¿Quieres? No, eso es No, 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 no No Ok, mira, tengo dos de estos Tres Oh my god Mira la banana A ver Mira Mira ¿A qué hora vino? Ahora mismo ¿Ahora? Tocaron la puerta y todo Cuarto me va a dar El cerdito Mira ya ¿Cuál? Cinco ¿Esto es un cerdo? Bueno ¿Y esto qué, mami? Un pan No No, huele como Huele a fresa ¿Esto? Sí Oh, huele a lo que No No, huele como que Huele como Let me see Oh my god Huele a lo que Qué weird Huele como que No, huele a lo que Esquichis 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 Mira la funda de Esquichis que Natasha pidió Esquichis Esta va Y son free Oh Y son free Mira la banana 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 Aquí vamos Bella, ustedes no saben Que Los vecinos llenaron La casa de Halloween De decoración de Halloween Ay santo Usted está haciendo lo que Una mujer cristiana Y con la casa llena De adorno de Halloween Pero llena Está la puerta y todo Y un lote de letalas De tela de araña Está ahí santo Ay, ay, ay Yo le digo a ustedes Que hay que tener una paciencia El enemigo como se burla de uno En la cara Pero yo voy a Déjenme yo llego Vamos por allá Por la iglesia No sabes que permití Tu situación Escuchan Me dio la salvación Con eso yo estoy redimida Yo voy a vencer Yo voy a vencer Y Jesús No me dejan Conmigo En todas situaciones Y no me dejan Y no me dejan Sin más Fe Y puedas Derimar Y no me dejan No me dejan No me dejan y un poquito y tienen una nevera y aquí está el televisor que quedó instalado todo con la caja y todo así se ve por acá se sube para arriba de la iglesia si es que vamos porque ya todo está limpio allá abajo un peligro esta cosa la cantante de la iglesia, el nuevo renacer déjame yo terminar de limpiar esta ya termine de limpiar voy a limpiar todo aquí en el púlpito no limpio porque como ayer yo limpie así quedó todo bien lindo bien limpio déjame apagar este abanico porque ya me voy miren pero ya si ven que la iglesia es chiquita o sea yo le digo en comparación con la otra en la que yo estaba esta es bien pequeñita la que yo estaba era más grande pero mis niñas ya terminé la gracia del señor mi dios amado ya me voy ya hice la obra de mi dios que es limpiar su casa me da mucho placer me da mucho placer y y y parece el viaje mi miradita a beber el nombre de la iglesia y todo el anuncio lo que yo decidí hacer es que los días de semana los días de semana nada más hago algo sencillo una mapeadita algo sencillo verdad y los días de semana pues hago las cosas más fuertes yo tenía que lavar lavar lo siguiente que me va a tocar a mí me iba a tocar a mí era lavar el otro lado de la pared pero yo creo que lo voy a dejar y voy a lunes voy a lavar la silla porque las sillas están bastante sucias entonces ya dejo la pared para el martes o el miércoles porque de verdad que urge limpiar esas sillas están súper súper sucias entonces me voy a quitar el acrílico si ven que ya me crecieron bastante las uñas vean como me quedaron mis uñas estas son mías naturales ahora me voy a poner acrílico o lo que sea que me vaya a poner pero si ven que larga que larga que están si van a estar más larga a verla vine aquí al Dollar Tree a ver las uñas miren esta no lo había visto yo estas son de las princesas voy a llevar una y miren esta también pero estas son como de cositas raras y yo eso no eso no eso no eso no porque yo no celebro Halloween pero miren aquí las uñas tan bellas espérense ay que linda tan esta miren miren esta tan bella miren esta miren esta tan linda también tan hermosa esta tan linda estas son las mismas que estas si miren esta es la que yo por la que yo vine miren este miren es bella lo que esto yo no lo había visto aquí en el Dollar Tree y miren esto que lindo esto es uno bonito para engancharlo en el carro porque esto va a ir al lado de la cama mira la cosa de olores que esencial esta nice esto miren esta bonito eso muy lindo aquí en el Dollar Tree que yo vine a buscar la suya miren esto para ponerlo de lujo y ello había también unas unas pirámides pero ya no las veo oh my god miren eso que lindo que yo aquí un dollar está lindo déjenme les muestro miren estas fueron las que yo veo que son más bonitas miren esta que lindo miren miren que bien dura que Esas son bellas, bellas, bellas. Miren las uñas, bellas, como quedaron con ese tratamiento, que es como una gel. Se ven súper natural, súper natural, miren. Estas son las mías, las mis uñas de ese largo quedaron. Eso les digo que es bueno dejársela crecer con acrílico, porque así no se te parte ni nada. Y tú no tienes que pasar por eso de que, ay, se me partió mi uña ni nada. Pero ahí se ven súper hermosas. Miren, ahí está con mi anillo. De compromiso, súper cute. Las historias son chicas. T-shirts. Ella se ha cogido con los crostops. Wow. Tú duras mucho, mami, para que se te pase esa fiebre. ¿Qué fiebre? De los crostops. No, what? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Tú te puedes poner una blusita por debajo. Para que no se te vea la panza. ¿O tú quieres que se te vea la panza? ¿Cuál es lo que pasa cuando me pongo un arete aquí? Ay, santo señor Jesús. Eso no creo que va a pasar. ¿Pero tú? Si tu papá te dice que sí. Nos vamos, mis bellas, para el templo, para la iglesia. Los muchachos nos vamos porque viene UPS y Manuel está esperando un paquete que le llega ahí. Entonces, bueno, nos vamos. Y yo no es otro. Sí, ¿cuándo vas a tomar té con este calor? Yo en mosquera. Y yo con mi pajón, ¿ustedes saben qué hago? Ustedes pueden creer, nosotros vi que comprando té con este calor. Miren, yo estoy sudando. ¿Quieres un azúcar? No, yo no azúcar. Mi tío no azúcar. ¿Saben qué? Yo me estoy dejando crecer mis hijas para sacármela otra vez. Porque me la dañaron. Tu trono de alabanza. Miren las uñas, qué bonita quedaron. Se ven súper naturales. De ese mismo largo la tengo yo. Y estas son mis uñas naturales. Natural. Bueno, mis bellas, ya yo me voy a dormir, mis hermosas. Ya me he quitado todo el make-up, todo everything. Eh, ay, se ve como que la está durmiendo ya. Les doy las gracias por haber visto el video. Las invito a que me pasen a mi página de Facebook. Les voy a dejar el link para que ustedes pasen. Y me sigan en la página para cuando grabemos los videitos en vivo. Ustedes nos puedan ver. Así es que nada, yo las quiero y las amo mucho. Les mando muchas bendiciones. Y nos veremos en el próximo videito. Chau. Chau.